La contingencia por la que pasamos a causa de la pandemia ha hecho que empresarios y emprendedores piensen en nuevas formas de aumentar sus ventas y de llegar a más clientes con mayor prontitud y con mucha eficiencia. Es por eso que se han creado muchas aplicaciones. Hoy vamos a hablar de las aplicaciones que se pueden desarrollar. Y para hablar de esto, tenemos a Giovanni Montoya. Él es el co-creador de la promo. Giovanni, bienvenido. Y con la pregunta de ¿por qué cobran relevancia las aplicaciones en los modelos de negocio? Bien, en primer lugar, muchas gracias a ti y a todo el equipo de negocios en tu mundo por esta siempre fabulosa e interesante invitación. Y bueno, dando respuesta a tu pregunta, tendríamos que empezar por decir que hoy por hoy en la mayor parte de los países del mundo existen más dispositivos móviles que personas. Esto nos lleva al hecho entonces de que la comunicación como concepto ha cambiado y los medios hoy permiten hacer incluso transacciones cotidianas a través del Internet. Desde esta perspectiva, entonces, contar con aplicativos en los dispositivos móviles permitirá llegar ágilmente a muchas personas en condiciones de seguridad, en condiciones de prontitud, rápida respuesta, claridad y flexibilidad. Dándoles a todos la facilidad de hacer transacciones que antes tenían que hacerse físicamente. Este proceso de contingencia que nos generó la pandemia del COVID-19 finalmente acercó a muchísimas personas a estos nuevos medios, a estos nuevos modelos y les está permitiendo cambiar toda su forma. No solo de pensar, sino de actuar en medio de un ambiente tecnológicamente avanzado y rápidamente creciendo. Yohani, ¿qué te parece si nos cuentas cuáles son los atributos que debe tener una aplicación para que sea exitosa? Esos atributos tienen que pasar primero por entender las características de los usuarios de la aplicación. Digamos que hay aplicaciones que son muy específicas, como las de productividad, en donde las personas están esperando unos atributos específicos de calidad, de efectividad, y que tienen algún conocimiento técnico o alguna ventaja para aproximarse al uso de esa app. Pero cuando se trata de apps masivas, transaccionarias, el asunto tiene que ser totalmente al contrario. La simplicidad se vuelve un asunto absolutamente importante, la facilidad de manejo, el que sean aplicaciones livianas, que corran en cualquier tipo de dispositivo, que sean cercanas, multilinguaje, multitarea, y que abran a las personas un mundo de posibilidades. En lo posible también que estas aplicaciones sean muy minimalistas, con una imagen atractiva. Todos estos elementos van a lograr que las personas no solo utilicen las aplicaciones, sino que decidan también quedarse con ellas en sus dispositivos y estar recomendándolas permanentemente a todos sus círculos. Estos elementos son de especial importancia. Parten del diseño gráfico, del diseño físico, pero sobre todo el diseño conceptual. Y ese diseño conceptual tiene que responder, repito, al tipo de usuario y al propósito mismo de la aplicación. Bueno, y está claro que esta aplicación, entre a más personas le sirva, mayor éxito tiene. O a un nicho de mercado muy específico que tenga una gran necesidad de esta aplicación. ¿Cómo puede un empresario o un emprendedor identificar los problemas que debe resolver esta aplicación para que sea muy exitosa? Esa es una pregunta bien interesante. Tenemos que pensar en primer lugar que tenemos nuevos modelos de pensamiento, nuevas tecnologías y nuevas formas relacionales. Hace 20 años o hace 30 años, más bien, cuando en Colombia se inició la apertura económica, tener un producto importado era algo que era, digámoslo así, relativamente escaso. Hoy ni sabemos qué es nacional ni qué es importado. La posibilidad de comercializar bienes y servicios con todo el mundo, con los lugares más recónditos del mundo, es cada vez más cercana. Hay plataformas especializadas que permiten hacerlo. Las personas tienen conexiones y pueden crear esas relaciones en cualquier parte del mundo. Si entendemos entonces que estas nuevas dinámicas son altamente diferentes a las que teníamos una o dos décadas atrás, entenderemos también que los problemas que se derivan de esas dinámicas serán también igualmente distintos. Y lo que para unas personas es paisaje, para otras se convierte en un elemento a resolver. cómo, por ejemplo, relacionarnos, cómo, por ejemplo, intercambiar bienes, cómo intercambiar conocimientos, cómo encontrar a alguien que haga algo por nosotros, cómo encontrar puentes de información, cómo educarnos, son cada vez problemas más cercanos y, quién lo creyera, cambiantes en tiempos cada vez más cortos. ¿Qué se requiere entonces? Observar los comportamientos, entender las dinámicas de la sociedad y de las interacciones y a partir de eso apuntar a la búsqueda de una solución que, repito, debe ser liviana, fácil, sencilla, amena y estéticamente bonita para que las personas puedan encontrar en eso una solución a un problema que en ocasiones a veces ni siquiera saben o sienten como un problema, pero que cuando encuentran esa solución llegan a una zona de confort y comodidad que hace atractivas todo este tipo de soluciones y todo este tipo de aplicaciones. Bueno, Joan, eso está muy claro. Pero sería muchísimo más claro si nos cuentas cómo solucionaste con tu propia aplicación esas necesidades que tenía el mercado o que tienen las empresas. Bueno, el socio gestor, aquel a quien primero se le ocurrió una idea en este sentido, Ricardo Herrera, tenía una necesidad que cada uno de nosotros tiene muchísimas veces, comprar algo. En este caso él quería comprar un gin y quería comprar un gin de una marca específica. Lo primero que hizo fue hacer una búsqueda en los navegadores, una búsqueda por internet y no encontró como el precio que se acomodara a lo que él quería en ese momento, que le hiciera ese balance de precio y calidad que él como consumidor informado ya tenía en mente. Hizo una búsqueda en el arte y finalmente empezó a ir a varios centros comerciales hasta que finalmente había como casi desistido de la compra y llegó a un centro comercial en particular y vio el anuncio de una promoción en ese centro comercial. Él se puso a pensar, venga, ¿y por qué no hay un espacio que agrupe todas esas promociones y que pueda el consumidor llegar allí y muy en línea de una manera muy cercana y muy fácil encontrar esas promociones en un solo lugar, poder seleccionar, facilitar su proceso de compra e incluso optimizar su tiempo y su comodidad en ese proceso de comprar. Entonces, era una cosa muy simple, promociones. Hombre, es que hay cupones y hay páginas y hay soluciones muy interesantes de cupones. Hay catálogos, claro que sí, hay páginas y hay sistemas que ofertan catálogos de una manera muy consistente y de una manera muy grande. Pero promociones, encontrar la promoción incluso desde el empresario más pequeño hasta la compañía más grande que nos anuncien hasta cuándo van esas promociones, cuál es el monto de ellas, qué es lo que está efectivamente en promoción, cuándo van a cambiar. Todos esos elementos empiezan a ser la solución de un problema específico bajo un nuevo modelo de consumo, pero también un nuevo modelo de comercialización para los anunciantes. Entonces, toda esta cadena de eventos conduce dándole idea a una solución en línea, aprovechando esas tecnologías y de esa manera es como surge la promo, la solución que permite congregar todas esas promociones en un solo lugar. Muy bien, entonces es cuestión de tener muy abiertas las antenitas que identifican los problemas que hay con soluciones que a veces no se nos hubiesen ocurrido en otro momento. Giovanni, ¿cómo pueden acceder los empresarios a la aplicación para entregar sus promociones? ¿Y cómo pueden acceder también el público final? Bueno, la promo o el equipo de la promo es consciente de la situación compleja por la que muchos de los comerciantes, muchos de los empresarios, no solo del país, sino del mundo entero, pasan en este momento. Entonces, hubiéramos podido hacer un lanzamiento con unas tarifas preestablecidas y unos cobros, pero quisimos cerrar el año dándole la oportunidad a los anunciantes de que conozcan el modelo de la promo y estén con nosotros de manera gratuita hasta el 31 de diciembre. ¿Cómo lo tienen que hacer? La forma más sencilla es ir a nuestro sitio web, www.lapromo.com. Allí van a encontrar no solo toda la presentación del modelo de negocio, sino también un enlace que dice, anuncia con nosotros. Ese anunciante, diligencia un formulario de tres sencillas preguntas y listo, ya puede de acá al 31 de diciembre publicar cuantas promociones quiera de manera totalmente gratuita y sin ningún pacto de permanencia. No le vamos a decirte por qué hizo uso de ese beneficio con el cual queremos apoyar la repotenciación, el resurgir del aparato productivo en Colombia. No le vamos a exigir que se quede con nosotros obligatoriamente, le vamos a contar cuáles son las tarifas y estamos seguros que una vez conozca los beneficios y la potencia que tiene la promo va a querer quedarse con nosotros. De igual manera, los usuarios, los que quieran tener la promo en sus dispositivos móviles, solamente tienen que ir a las tiendas, en este caso al Play Store del sistema Android y pueden descargar la aplicación de manera directa. De igual manera, pueden entrar a nuestro sitio web, conocer las promociones que ya están allí publicadas, los empresarios que han confiado en el proceso y que han entendido los beneficios de la promo, disfrutar de esas promociones y desde allí si quieren descargar la aplicación y hacer todo lo que quieran para sus dispositivos móviles y sus computadoras. Por último, es muy importante que les contemos que en muy pocos días estaremos también disponibles en el App Store, la tienda de los sistemas operativos IOS para que puedan disfrutar de los beneficios de la promo, sea cual sea los dispositivos móviles que tengan. Es excelente. Yo ya bajé la mía y te cuento que para esta Navidad ya tengo identificados varios regalos que voy a hacerme y hacer a partir de las promociones tan buenas que encontré en la promo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Giovanni, en Negocios en tu Mundo. Espero que disfrutes la promo e invito a todos los que en este momento están con nosotros a que se apropien de este producto y de todos los beneficios. Y de nuevo, un millón de gracias a ustedes por invitarnos a este siempre maravilloso programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.